Pregunta, ¿las escuelas de quién dependen? La inmensa mayoría de las provincias. Yo hago una pregunta, o sea, ¿Argentina es un país federal? Si es un país federal, sí. De vuelta, ¿por qué, digamos, Nación tiene que estar financiando permanentemente? Es decir, ¿sabes qué? Que bajen los recitales. Cuando, digamos, Córdoba hace el cosquín rock, que es privado, pero sucede que en subsidios, mil millones de pesos. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito, depósito. No sé si llega a depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. Es decir, esos, 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 esos... Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Entonces... De La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Digamos, para financiar esa cultura, se la vas a cargar sobre los... ¿Sabés cuántos chicos? Digamos, dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza. Entonces, vos estás gastando en recitales. ¿Por qué, digamos, ya llora? Preguntale, ¿por qué en lugar de agarrar y quejarse por los subsidios del transporte, preguntale, digamos, por qué agarra y no corta la pauta oficial? Que la usa como mecanismo de propaganda para que hablen bien de él. ¡Gracias! ¡Gracias!